Salvezo Salvezo Salve рублей Salve Salve En el pueblo de Santiago, tentaron con mi vida, en el pueblo de Santiago, tentaron con mi vida No entiendo y no se aporté, hizo que fue por infidia, yo no se aporté, hizo que fue por infidia Me tiraron siete tiros, y cinco se me pegaron, me tiraron siete tiros, y cinco se me pegaron Pero diez me protegió entre mi voz para tu palo, me protegió desde mi voz para tu peluda El único guerrero cubano, Santico Cuida, Juan Carlos Rodríguez Manolo Reyes Cuando mi hermano llegó, yo cansé de la vida, y cuando Goyo llegó, yo cansé de la vida Y yo solo le decía, no me cuido en mis hijos, y yo solo le decía, no me cuido en mis hijos La noticia se pegó, que mi pueblo solo llanto, la noticia se pegó, que mi pueblo solo llanto Cuando ella ya sabía, que mi bebé quería tanto, señora ya sabía, que mi bebé quería tanto Sabroso Sabroso Feliz, feliz Fue lo gallo Ángelá Vuelve a tapar el hoyo La gozadera Los regaleros del swing Fue lo Chicio Daniel El mismo de tu swing Fue lo gallo Música Fue lo gallo Fue lo gallo Fue lo gallo En el alfino David Y a finalizó Aprieta la quecho tuyo Señoras y señores Hasta aquí la música de los soledores del swing Esperando que nuestra música haya sido de su agrado La herencia que nos dejó de nuestro patrón Juan y Giovanni Gracias a la familia Rodríguez Collado Gracias a Cristian Rodríguez y toda su familia Esperando que papá Dios le dé mucha vida y salud y muchos años más Hasta aquí Luceta Juan Carlos Rodríguez Muchas gracias Hasta aquí la música de los soledores Hasta en Inicacio y mucho más ¡Adiós! Misión cumplida Misión cumplida Misión cumplida Música 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 Música